Chicos, capítulo 2 de Invencible, en serio estoy traumatizada, estoy en shock Es necesario para mí ver este capítulo ya, así que comencemos Es decir, yo soy la reina y ustedes mis súbditos Ah, ¿eso crees? La reina puede parecer una anciana inofensiva, pero proviene de una larga línea de tiranos Ah, ese es el... El de la Casa Blanca Tals de tomate Yo no sabía que había por ver más aquí Sí Yo también pensé eso ¡Ay, sí! ¡Qué lindos! Esa sí es una verdadera relación de padre e hijo ¡Ay, no! ¡Ay, no! El muy desgraciado también se tiró ¿Y cómo hacerse el qué? ¿El único sobreviviente? ¡Ay, qué hipócrita eres! ¡Almerado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! Un equipo por mi, diva ¡Mira esto! ¿Qué carajos pasó? ¿Aplicándose ya donde quieres? ¿Es parte del cerebro? ¿Es Green Ghost? ¿Hallaste todas las partes? ¿No ha admirado cuando era niño? ¿Se le salieron los ojos? ¡Hay demasiada capacidad de su cuenta! Está poniendo el cuello ¡Cuidado! A veces afecta la columna ¿Lo sobrevive? ¿Lo revive? Omni-Man de miércoles Nunca confíen en el de la cicatriz Eso siempre tienen algo que ver Y malo ¡No! 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 Tu papá no llegó anoche Anoche no llegó a casa Mamá No te preocupes Tal vez se quedó atrapado bajo una montaña o algo Pues no sería la primera vez No llegues tarde a la escuela ¡Ay! Pero tranquila, no está muerto ¿Por qué miras mal? Ah, son parte de nuestro equipo de respuesta Pueden llegar a cualquier... No me interesa que nos des un turno Lo siento, David Mi papá nunca los mencionó Esa es la idea Trabajamos con superhéroes como tu padre Para mantener el mundo a salvo ¿Quién sabe? Tal vez un día trabajemos con... Me gustó como se... ¿Y por qué le mandaron un manchón de sangre? Haciéndose ahí la víctima No creo en ti Si no lo hagamos Ellos quedarán mucho peor que tu padre Sisul Sperma Director de la ADG La víctima ¿Debora? Lo siento tanto Sisul Tienes mucha... Alguien asesinó a los guardianes del mundo anoche A todos Los hicieron pedazos Nos esforzamos en resucitarlos Pero no la fue el único que sobrevivió No entiendo ¿Cómo es eso posible? Aún no lo sabemos Oigan, pero dice Mi papá nunca los nombró Pero la mamá se sabe los nombres de todos Lo atrejo hacia ahí Intentó deshacerse de todos ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso es fácil No existe ningún supervillano Que no quiera muerto Aún y Maya A los guardianes E intentamos mantener Todo el secreto Pero saldrá la luz Quería que tú y Maya Lo supieran primero Toallas frías Y agua helada Y haz que me traigan otra camisa Debra Aquí tenemos He curado las heridas de Nolan Por 20 años, Cecil No me voy a ir Ok, pero dejé de ser tan enojona Señor Parece que hubo alguna clase de ataque En el centro Varios enfrentamientos Al momento pasado Múltiples bajas Ahora Nos falta personal En el departamento de edades Sí, la verdad Yo también estaría así Si fuera mi esposo Pero es que me da rabia Mi esposo No puede ser así de malo No, bebé Deja que se mueran Todos entre todos Tú no vas a poder Contra ¿Son alienígenas? Oiga, pero ¿Qué vocabulario El de Marco, Antonio? Está muy grosero Es un adolescente El rebelde Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no No, es una anciana Tranquila, tranquila Aquí estoy ¿Está herida? Ay, no Ay, no ¿Quién puso eso? ¿Quién puso eso? Ser la novia de él Y está guapa ¿Hay nuevos superhéroes? ¿Qué? En los segundos y medio Tres tanques enemigos Se alinean a 50 grados A tu derecha Entendido ¿Duplicate? ¿Duplicate? ¿A las gemelas? Entiendo después Perdón Rápido, mi amor Uy, está genial Ese poder A lo de Dr. Strange Me encanta Chicos Me estoy quedando sin parque En este lado Me matan más rápido De lo que me duplico Le digo un tiempo a la gente Para escapar Eso es lo importante No, lo importante Es que yo sobreviva Entonces ¿Qué es lo más La noticia? ¿Qué le pasó? ¿Qué les hicieron? ¿Oxigeno? ¿Qué pasó? Ey, no se vayan Que esto se puso bueno No, yo tampoco Hola, mi Alexis ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Esa tecnología? Mac Dice lo que puede Dice ser como papá Ay, no Oigan, él debe ir antes Al psicólogo Porque él tiene un ideal Así como Súper alto Y como que solo O sea, se frustra Porque quiere parecerse Al papá Gracias a Dios Usted no se parece A su papá Viera lo que él hizo Oye Oye Ten cuidado Pendejo Oye, Mark 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 Wow ¿Te encuentras bien? Mi papá Fue atacado ¿Qué? ¿Estás jugando? Ay, no estás jugando ¿Y se encuentra bien? ¿Qué le pasó? Pero él sí sabe ¿Quién es el papá? No Tan lindo Estudan en el mismo colegio Necesito hablarle Tú y quién sabe Cuántos héteros Más a la redonda Su suerte Oye, ¿qué no te rompieron El hocico La semana pasada Por culpa de Amber Bennett? ¿Y? Hola Ah, hola Eres Mark, ¿cierto? Grayson Sí ¿Qué hay? Estaba con trajes Ella no sabe ¿Quién es? Oh Oh Ah, sí Eras tú El de traje amarillo Y azul Sí ¿Quién será yo? Soy Invincible Invincible Más bien Suena un poco optimista Tal vez Yo soy Atom Y Pero el resto del equipo Solo me llamo a ir Igual que todo el mundo Claro Ya que se basa en un hombre normal Y no como Invincible Invincible, sí ¿Quieres hablar de lo de ayer? Sí Te ves como que necesitas Hablar de lo de ayer Escuché que dejó que todo lo golpeara Como vinte veces Ni siquiera se movió Ni nada Todd se asustó tanto Que se quedó en casa tres días ¿Están hablando de Mark Grayson? No Por supuesto, Ander Eres la razón por la que Todd le dio esa paliza Ahora va a pensar ella Ay, yo le gusto Nadie lo hace ¿No? Es algo psicológico Si no esperas ver un superhéroe en tu escuela No verás un superhéroe en tu escuela Hasta sigo a Team Team en Instagram Ya ves Somos el cuarto equipo favorito de todos Me gusta mucho más que fuerza luchadora Ah, definitivamente somos mejores que fuerza luchadora Ellos son de lo peor ¿Recuerdas que la Liga Lagarto les pasó el trasero el año pasado? Ah, sí, me acuerdo que yo lo vi en la tele A ver Eres nuevo en esto, ¿verdad? Ah Sí Sí No Ok, hay varios grupos De superhéroes Y mataron, el tipo mató a los más pro O sea, son como los líderes No es como se ve en la televisión Ya lo noté Gracias Cobro dos cincuenta la hora ¿Qué? ¿Cómo? Estoy jugando Si se nota que eres nuevo ¿Por qué no vienes y conoces al equipo Después de la escueletita? No, no sé He oído que no es el cuarteto más popular Nos vemos afuera después de clase Invincible ¿Por qué se dejan ver así tan fácil? Igual ella se ve O sea, ya se le nota que es ella No tiene una máscara ni nada Perdón Y solo se retuvo porque quienes fueran esos idiotas Lograron escapar Los Flaxanos Los Cheney Se hacen llamar Flaxanos Tradujete su lenguaje usando grabaciones de la batalla Tradujiste porque se fueron justo cuando nos estaban aniquilando Tengo seis teorías Pero con eso se reducen a una Oxidada y colorida Una aleación como esta tardaría años en quedar así El tiempo corre más rápido De donde sea que vengan Se fueron porque estaban Muriendo de vejez Nada Bueno, si regresan Tal vez solo evacúe el área Y espere hasta que él esté cáncer ¿Cómo le fue a ese chico? Invincible Es prometedor Pero no está preparado para los aspectos Yo sabía Es que Es muy chiquito todavía Todavía le falta entrenamiento ¿Por qué? Según desastre de mierda A otro Date buenas noticias Donal Quien haya hecho esto Cortó la energía y el respaldo Cortame la cámara Si los sistemas ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuimos otra vez? ¿Por qué no fuimos? ¿Por qué no fuimos otra vez? 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 Gracias. 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 ¿Listo? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Lo pongo de una? Hola, mi Juan. ¿Cómo estás? Qué rico volverlos a ver. Hace rato no se pasaban igual chavita a todos. Gracias por estar acá. Listo. Vuelvo a ponerlo. La seguridad. Los forenses están perplejos. Esas que tenía la auto. Dale buenas noticias, Donald. ¿Quién haya hecho esto? Cortó la energía y el respaldo. Cortaron las cámaras y los sistemas de seguridad. Los forenses están perplejos. Les dije que fueran más meticulosos. Esa no es buena noticia. No lo es en absoluto. Te pedí buenas noticias, Donald. Fuera de aquí. Todo el mundo. ¿Ya escucharon al director? Mábanse. O sea, no supieron que había provocado eso. Ya muéstrate. Sé que estás aquí. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Está viendo todo. ¡Ah, es un detective! Demonio detective. Demonio detective. Siete superhéroes asesinados. El hombre más fuerte del planeta casi muere. No hay sospechosos. Tampoco pistas. ¿Cómo es que no? Debe ser magia demoniana. Si preguntas y necesitar... Pues no pregunté. Tenaza. Ayúdanos a resolver el caso. Buenos problemas. Señor, ¿estás seguro? ¿Algún problema con el demonio? ¿Cree que eras ateo, Donald? Pues en teoría sí. Hola. Escucha que recibiste una paliza por mí otra vez. Ahí se dan cuenta. Llega toda coquetonga. Tengo una nueva estrategia para lidiar con todo. Dejo que me pegue hasta que se aburra. Y luego se va. Qué bien. Él jamás lo sospecharía. Lástima de cómo quedará tu cara. Siempre me han dicho que soy demasiado guapo. Te veo luego. Hola, Christy. Tómalo y en tu cara. Ah, qué cool. Distraído. Él va a resultar enamorado de ella. Ay, ella es muy guapa. Ay, ella es muy guapa. Ay, no. Hola. Hola. Pero si ya está el congeladito. Ay, no. Sí. Oh, pero lo hicimos. Se hicieron viejos. Y huyeron. Todavía cuentan. Bienvenido a Invento. Mi nombre es Robot. Disculpad, Explode, es... Demasiado asombroso. Incorregible. Y grosero. Y... me aburrí de acá. Soy duplicate. Infincible. Uy, eran tres. Hasta aquí en ustedes debo mirar cuando la... Oye, Robot. ¿Encontraste algo en el sitio? Los plexanos vienen de una dimensión con un flujo temporal más rápido. Como resultado, los tachines que emiten giran más rápido que los nuestros. Cree en este detector para que nos avises si regresan. Ah, porque casi no escuchamos todas las explosiones, y los gritos, y el caos. Debería darnos unos minutos de ventaja. Si Sol y la ABG solicitaron convocarlos para cualquier emergencia que surja. Ya que los guardianes están aparentemente indispuestos. Inménselo, podemos contar contigo en el futuro. Sí, claro. Sí, digo, por supuesto. Solo, mándame un mensaje. Sé positivo. Sé que tú no eres de equipos, pero todos fueron muy buena onda. Excepto Rex Blow. No sé cuál es el problema de ese tipo. Creo que él y él están saliendo. ¿Quién es él? Nadie. Solo es una mina. ¿Encontraste la cena en el cógelador? Sí. Ay, él está muy destruido. Primero el papá, luego el que no tiene como todos los poderes. Y luego la que le gusta tiene novio. No. Duro de lo que creí. Mi papá nunca me contó esta parte del trabajo. Tu papá es bueno en muchas cosas. Excepto en hablar de sus sentimientos. Pero aquí estoy yo. Oiga, ¿cómo sigue? Su nombre es Maya. ¿Y qué? No tiene familiares. Ya los contactamos, pero... Esta es una instalación protegida. Su estado no es estable como para transferir a un hospital normal. Pero se va a recuperar. Bueno, es muy pronto para saberlo, pero... Eso espero. Uy, ¿qué hay? ¿Bien o qué? ¿Se supone que esta cosa haga tanto ruido? Sí, pero el otro también es superhéroe y es un problema. Digamos que ella... Le está haciendo ceñitas. El amigo que le busca novia. Ay, ella ya se está como aburriendo de él, pero... Pero es un problema. Está celoso. Pero cuando esté bravo va a ser peor. Porque si ellos dos llegan a tener algo... Ay, no, otra vez estos bichuruelos. No están envejeciendo, robot. ¿Por qué no envejecen? ¿Qué le pasó? Sin angustia. Mirale las cejitas, está todo angustiado. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Mato a vos? Que mate al novio de Yif. Ya, iré de paso. Ay, no, mentira, no. Pero no sería mala idea. Ahí les queda el camino librecito a los dos. Hola, Sans. Gracias por ese polo. ¿Por qué no... Corre. ¡Le vas a fallar la cara! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, pero vuelven y ching, 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 salen! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Díjense que no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se va a volver en el más fuerte porque el papá lo es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Wow! ¡Oh! ¡Otra vez envejece! ¡Muérete! Los brazaletes los protegen de nuestro flujo temporal. ¡Destruyen los brazaletes! ¿Qué? ¡Son desnaciados! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! 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 ¡Para no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mandoondas! ¡Ah! Wow, qué cool, qué inteligente el robot ese. ¿No? ¿Y no hay posibilidad de cerrar ese aro ahí, esa vaina, ese túnel del más allá? Que no vuelva, porque más adelante vamos ver vengativamente. ¿Está todo bien? Me tengo que ir. ¿Ah? ¿Qué? No te preocupes, nosotros limpiamos todo. ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Se despertó! ¿Por qué me alegro si el tipo es una porquería? Harás que quede en coma otra vez. ¿Estás recuperado? No, no lo está. Pero bastará para que regrese a casa. Estaba haciendo puro paro, el tipo estaba bien. ¿Eh? Creo que exagera un poco. Cuéntame todo en detalle. ¿Se murió? ¿La viejita? ¿La señora? No. ¡Aww! ¡Se murió! Todo frío ahí, ese señor. Señora, necesito mi traje. No me importa lo roto que esté. Es confidencial. Y lo quiero de vuelta. Tráigamelo. Vean cómo le habla. Se dan cuenta. El man tiene problemas de doble... Valga la... La... No, no. No dije nada mal. Doble personalidad. No hemos oído de los héroes icónicos durante más de una semana. Están muertitos. En la ciudad tuvieron que hacerse cargo. No me mire así. Ya no confío en usted. Y ahora estás exagerando. Despacio. No volvés donde estoy. Volvé hacia el rey. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Qué buen consejo? ¿Dónde debes saber recibir uno que otro? ¡Nolan! ¡Dese cuenta las clases de marido que usted tiene! Captamos esto cerca de Marta hace una hora. Se mueve rápido. Volvió. Llegaran 15 minutos para que llegue. No te lo pediría Nolan, pero... sin los guardianes. Yo lo detendré. ¿De quién me hablan? No le han volvido a casa hace una semana. ¿Y ya quieres enviarlo al espacio? No. Olvídalo. Él no trabaja para mí. Amor. No hay nadie más de ahí. Ay, pero es del color de su uniforme. No. Aún no te recuperas. Yo iré. Ok. ¿Qué? ¿Por qué no? No es tan peligroso. Marc lo vencerá. ¡Ah! Grandioso. ¿Esa es tu solución? Pero no se ha ido de ahí. No se ha olvidado con fuerza y hacerlo volver por donde vino. Fácil. ¿Cómo puedo respirar en el espacio? Ese es el chiste. Tú no. 12 minutos. Ok. 12 minutos. Pero tiene el mismo uniforme el papá. Ah, no. ¡Ah! ¡Por Dios! Oye, llegas temprano y te resúes del bigote. ¡Aléjate de mi planeta! Piensa que es el papá. ¡No! 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 Nada mal. Pero si intentas volcarme contra algo... ¡Tu luna está por allá! ¡No! ¿Por qué te escucho en mi cabeza? ¿No he salido donde tienes el cerebro? ¡No! 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 Bien, bien. Estás esquíando bien. ¡Ahora dale! Eso le llamas proteger tu planeta. Si en tu látima por tu especie... ¡Ah! ¡Ay, córrete! ¡Ay, no, Marco Antonio! ¡De nuevo, tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Go, go! ¡Con toda! Muérdelo. ¿Sí? Sabía que no. ¿A qué te refieres? ¡Venga! ¡Talco! ¡Un momento! ¡Solo quiero! ¡Quiero que hablemos! ¿Usarás tu tiempo fuera? ¿No hay tiempo fuera? ¿No hay tiempo fuera? ¿Dónde te las reglas? ¿Qué reglas? Ni siquiera sé quién eres. ¿En serio? Ahorita, mucho gusto, ¿cómo me le va? ¿Marco Antonio? Con sillita y todo, no te creo. ¡No le hablemos! Tienes seis minutos. ¿Pero qué? Soy oficial de evacuación de la coalición. Yo necesito planetitas a todo tuyo para asegurarme de que haya... Planetitas. ...de... Ya sabes, monstruos que conquistan planetas, cosas de esa naturaleza. Ah, o sea, no eres malo. No tengo ni idea de lo que hablas. Bueno, no te quiero decirte, muchacho, tu planeta se registró en el programa, ¿ves? Solicitud de URA para una evacuación. URA? ¡Esta es la tierra! No, es URA. ¡No! ¿Me piste con T? ¿No con U? ¡No! ¡Ay, ahora sí estoy en problemas! ¡Gracias por amizarme! Soy Allen, por cierto. ¡Qué chistoso! ¡Ah, sí! ¡Qué hombre tan optimista! Sí, me despele contigo y eres bastante invencible. ¿Ok? Y si no me despiden, te veo nuevo invencible. Y lamento tuve. Ya sabes. Pero si debe... Debe ser más fuerte para proteger la tierra en el futuro. ¡Claro! ¡Cool! ¡Oh, qué lindo! Antes de irme, ya te dije todo lo que puedo recordar. Sí. Claro. Pero repíteme de una vez más. Recibí un llamado de emergencia de los guardiajes. Pero cuando llegué, todo parecía normal. Luego las luces se apagaron y alguien me atacó. Luché defendiéndome hasta quedar inconsciente. Desperté en tu hospital. ¡Eso es todo! ¿Es todo? ¿Es todo? Debió ser un cabrón muy fuerte para vencerte. Nunca te vi perder así. Lo sé. ¡Qué mentiroso! Alguien se cree más listo que nosotros. Pero es un error de principiante. ¿Por qué le hizo eso? ¡Ay, Dios mío! Necesito saber eso ya. ¡Uy! ¡A lo Doctor Strange! ¡A lo Doctor Strange! ¿Qué? ¿Qué si quieres el número de Amber, nerd? Sí, pero ¿por qué estás? Porque encontró unas fotos viejas de mí. Fotos que dijo que borrarías y hacía esta estupidez y nunca volvía a hablar contigo. Ya está. Ten una vida de mierda con ella, perdedores. Fotos haciendo quietos. No te pases de la rancha. 5550555. ¡Ay, otra vez eso! Les dije que tenían que acabar. O sea, sí, usted me entiende. El novia ridícula de Eve me cabe bien. Me hace reír. Que son muchos. Su tecnología ha avanzado demasiado y se han vuelto inmunes a nuestro flujo temporal. Demos por pérdida a la ciudad. Te sugeriré si suelte un bombardeo nuclear. ¿Qué? ¡No! Obvio, no. No vamos a bombardear a nadie, Robón. Y no nos retiremos. ¿Quiénes somos? ¿Fuerza luchadora? Ya quiero, mi hijo. Pero a veces, ¿cómo que te falta un tornillo? Yo no uso tornillos. Mis sugestiones son enclavamientos magnéticos. Ya lo hace con más confianza. ¡Ay, por Dios! ¡Paco, sangre! ¡Ay, no! ¡Que llegué el papá! El papá es una porquería. Lo quieres más bien muerto. ¡Uy, llegó el papá! ¡Esa era mano del papá! Tengo miedo. No sé si celebrarlo o no. Es que ese señor es raro. Ahora sí, papá, rompe las manillitas. ¡Ay, qué culo! Me da rabia que me caiga bien cuando hace esas cosas. ¡No! 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 ¡Todo mal! ¡No! ¡Ah! Mi papá se fue a otro planeta, ¿todos mis amigas se dieron cuenta que él era mi papá? ¿Todos saben que es mi papá? ¿Ah? ¿Crees que no llegue a mi? Estaba tan preocupada porque nunca había herido a tu padre así. Pero enfrentar a alienígenas en otra dimensión es algo cotidiano. ¿Ah, sí? Estoy segura de que les está explicando por qué deben dejarnos en paz. Me parece que aún no aprenden. Jamás podrán conquistar la Tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¡Le está tan rico! ¡Me da rabia! ¡Pero no sé! Tengo sentimientos encontrados. sí que me para más sentimientos encontrados es que me gusta que sea poderoso pero me da rabia que sea una porquería llegó barbado cuánto tiempo estuvo por fuera señor los guardianes del mundo han fallecido sí, ya me acordé ¿en escena post créditos? sí ¿qué pasó? ¡hijo de pucha! ¡ah! ¡ah! no tengo claro no estás escuchando que no vas a escuchar si vuelves a mencionar tus estúpidas ideas a cualquier persona me aseguraré de que sean las últimas ideas que tengas en tu vida ¡ay señor! ¡escucha y cállese! ¡vete! antes de que yo mismo te devuelva la infiela eres un viejo perco eres un viejo idiota envía un equipo de vigilancia con los Grayson perdón el asesino sigue allá afuera Donald tal vez decida terminar el trabajo por dios eso está muy bueno por dios eso está muy bueno adiós